Estos audífonos cuestan menos de $100 dólares y en México quiere decir menos de $2,000 pesos. Y me sorprendieron mucho por el precio que tienen y creo que a ti también. Son los Capsule 3 por parte de Soundpeats y vamos a hablar muy rápido acerca de las características. Tienen una duración de batería total con el estuche de carga de 52 horas. Son los audífonos True Wireless con la duración de batería más larga que me ha tocado probar. Individualmente, eso quiere decir que cada carga que utilices con los audífonos te va a durar aproximadamente 8 horas. Pero depende mucho del volumen que tengas y también si tienes la cancelación de ruido activa, encendida o apagada. Si la tienes encendida, más o menos van a durar entre 5 y 4 horas y media. La verdad es que no está nada malo. En cuestión de conectividad, cuentan con Bluetooth 5.3 y también cuentan con el códec LDAC para tener música sin pérdida. Esto ya se ha vuelto muy común en esta marca y es un detalle que me gusta bastante. El tipo de audífonos, bueno, son de tipo tallo, son bastante cómodos. Los utilicé durante sesiones largas, no tuve ningún problema. Incluso los pude utilizar para hacer ejercicio. Me puse a correr con ellos y no se me cayeron. De vez en cuando sí tuve que hacer como que el ocasional y acomodármelos. Pero nada del otro mundo y creo que muchas personas sí los pueden utilizar para hacer ejercicio. También tienen modo de transparencia por si no quieren utilizar cancelación de ruido activa. Y funciona bien, no está tan robótico, no amplifica tanto los ruidos del exterior. Incluso ahorita lo tengo activado y puedo escuchar mi voz perfectamente, no los estoy gritando. Al inicio pensé que los controles táctiles no eran tan buenos, como que se trababan un poquito. Pero de inmediato cuando los conecté a la aplicación, me apareció una actualización de firmware. Y justamente decía modificaciones a los controles táctiles y mejoras en el sistema. Una vez que los actualicé, excelente. Funcionan bien, no me tengo que estar presionando tan fuerte, no tienen toques accidentales. Y la verdad creo que lo refinaban bastante bien con una actualización súper simple. Y hablando de la aplicación, bueno, la puedes utilizar para distintas cosas. También puedes ecualizarlos, tienen diferentes modos o puedes crear tu propia ecualización. Y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de la calidad del audio. Estos audífonos también cuentan con modo juego. Pero honestamente está ahí en el borde de poderse utilizar para juegos competitivos. Ya que solamente tienen 70 mil segundos. Yo siempre recomiendo de 60 milisegundos para abajo para que puedan jugar algo como Call of Duty, Free Fire o cualquier tipo de juego que sea muy competitivo. Para juegos casuales o reproducción de contenido no van a tener ninguna bronca, no noten ningún desfase con los labios. Y por supuesto la conexión 5.3 de Bluetooth ayuda bastante. Ahora sí, la calidad del audio. ¿Cómo suenan estos audífonos? Bueno, es un audio que yo no esperaba. Y esto no es bueno o malo. Los agudos están bastante perdidones. No están insípidos, sí están ahí, pero no es algo que resalte. Los medios están decentes, no son los medios más limpios que he probado. Pero lo que resalta muchísimo son los bajos. Así que el enfoque de estos audífonos definitivamente son los bajos. Y para todos aquellos que me van a decir, bueno, los ecualizas, les bajas todos los bajos, les subes todos los agudos. Los bajos, sí, pero no va a ser mucha diferencia. Los bajos siempre van a predominar de acuerdo a lo que yo probé. Siempre van a estar por encima de todo lo demás. Sí puedes mejorar un poco los agudos, pero se empiezan a robotizar un poquito y no me late tanto. Creo que están mejor en el modo stock y que simplemente los tomes como audífonos enfocados a bajos. Así que si están buscando algo para hacer ejercicio, excelente. Si escuchan música electrónica, escuchan hip hop, escuchan reggaeton, donde lo que más utilizan y se escuchan son los bajos. Estos definitivamente van a ser una muy buena opción y para todos aquellos que se consideren baseheads. Así que por el precio de $1,700 pesos en México y en el resto del mundo más o menos $80 dólares, creo que estos Capsule 3 Pro son una excelente opción. Tienen una duración de batería extrema, los puedes cargar prácticamente 5 veces después de que te acabes una reproducción completa en ellos. Así que yo creo que los vas a cargar máximo una vez al mes, a menos de que les des un uso súper, súper extenso. Pero un uso promedio o un uso alto los vas a cargar una sola vez, lo cual es muy práctico. Cuentan con USB tipo C, son cómodos. La calidad de materiales en Soundpeats cada vez va mejorando más. El diseño me gustó mucho, está elegante. El estuche tiene un acabado mate, entonces no guarda huellas dactilares. Lo agradezco muchísimo porque me causa talk. No tienes esa bronca. Y por supuesto, la calidad de audio es muy buena siempre y cuando te gusten los bajos. Así que ya lo saben, si les interesa comprar uno, les pongo un link abajo en la descripción. Pero si son nuevos por aquí, bueno, antes que nada, no olviden suscribirse. Y también pueden checar otros videos que tenemos por acá, por si quieren seguir viendo aquí en el canal. Tenemos muchas opciones de audífonos, tenemos entretenimiento dirigido a tecnología. Y pues yo soy Jorge, esto es Mysterio MX Tech, su canal de tecnología. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!